En realidad hay una disparidad muy importante entre los distintos sectores. Hay sectores que han sufrido y están sufriendo un retroceso en su nivel de actividad muy importante y que aún no han vislumbrado un cambio de tendencia. Pero sí hay otros sectores donde se ve como que el piso del nivel de actividad ha llegado y se viene con algunos signos de crecimiento. Entonces podemos ver, dependiendo los distintos tipos de sectores, acá en la provincia de Entre Ríos, que hay algunos que ya se vislumbra algún tipo de cambio de tendencia y hay otros que por el momento no. Pero justamente en el día de ayer se aprobó la ley de bases. Hay una reacción muy positiva del tema en los mercados y eso genera seguramente una expectativa positiva para el desarrollo y la confianza tanto de los inversores como de los consumidores que podría llegar a mejorar la situación actual. Y claro, con respecto a eso, miran con buenos ojos la aprobación de esta ley. Lógico, creo que el gobierno necesitaba, digamos, estas herramientas para poder gestionar y lograr un cambio en lo que respecta a las decisiones y las medidas económicas que se han tomado y que se necesita para que haya precisamente mayor inversión, mayor creación de empleo en cantidad y en calidad. En esa disparidad de los sectores que usted mencionaba, ¿cómo se encuentra hoy posicionado el sector automotriz? Bueno, lo que nosotros vimos ya que en el mes de mayo fue el mejor mes de lo que va del año. O sea, vimos que el piso había llegado en abril y el mes pasado se dio fundamentalmente uno de los principales puntos es el crédito, la aparición del crédito. Vimos muchísima actividad de los bancos privados que en forma activa salieron a ofrecer a sus clientes financiaciones para nuestro sector, que son créditos prendarios, a tasas por debajo del 30% anual hasta en 60 meses y eso generó que los concesionarios recibiéramos clientes que venían a consultar qué disponibilidad de vehículos había porque tenían un crédito ofrecido por el banco con esas características favorables. Creemos que por la estabilización, por la baja que está habiendo en el índice de inflación que tiende a estabilizar y a bajar, eso ha permitido que los bancos ofrezcan tasas de interés mucho más acorde. Pensemos que hace 6 meses había tasas del 130% anual y llegar a tasas del 28 o 24% anual. A plazo para la compra de bienes de uso, que es el caso de la industria automotriz, es clave para que mayor cantidad de gente pueda acceder y si el resto de los sectores y de la economía empieza gradualmente a nivelarse o a mejorar el nivel de actividad, también eso va a repercutir en que podamos tener un crecimiento de las ventas por la aparición del crédito y por la mejora en el nivel de actividad de los distintos sectores.